No tienen ni 18 años pero son capaces de asesinar y someter a la tortura más cruel a quien consideren su enemigo. Son niños adoctrinados por el terrorismo que hoy operan en las zonas de emergencia. Son asesinos por naturaleza. Sus edades oscilan entre los 10 y 17 años. Fueron adoctrinados por el camarada Limpio para matar a sangre fría y continuar con la lucha senderista. Son los niños pioneros o terroristas de segunda generación. Grupo conformado por menores raptados y los hijos e hijas de los propios senderistas quienes según ellos serán el futuro de la organización terrorista. Para estas criaturas conforme van creciendo lo normal es matar, lo normal es no matar. Y ellos se califican cuántos has matado tú, cuántos tienes, ¿no? Estas criaturas... ¿Así se van ganando respeto entre ellos? Así se van ganando respeto y cierta sendencia. Según Furnier, estos menores solo conocen el pensamiento senderista. Viven en los montes, conocen muy bien los valles de los ríos N y Apurímac y son maltratados física y psicológicamente. Y el niño que se quedaba y se caía, cuentan los mismos de la zona, los mismos integrantes de ese respectivo de sendero, que a Limpio los levantaba de los taloncitos, ¿no? De los talones de una criatura los levantaba como si fuera un conejo, agarraba un palo y le daban el cerebro. Y le abría el cerebro, lo mostraba. Si se quedan, esto les va a pasar. Y lo tiraba al cadáver de esa criatura al monte. Además, criaturas aterradas seguían caminando, seguían caminando. Furnier asegura que estos menores ya participan en acciones subversivas. Reveló que Agustín, con menos de 18 años, es un excelente tirador y estuvo durante el secuestro en el campamento de Techín. Cuando fue capturado, Feliciano tenía como parte de su resguardo a una joven senderista. En 1998, la policía capturó a 10 menores que pertenecían a Sendero Luminoso. Los niños pioneros son una realidad que forma parte de la masa cautiva del grupo subversivo. Ricardo Correa, ATV Noticias. Gracias. 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 Gracias.